Primero que todo, quiero invitarles a suscribirse a mi canal para que sigan obteniendo contenido de valor, videos educativos como este que les voy a presentar hoy en día. Les voy a mostrar cómo hacer sus presentaciones de una forma más interactiva. Como pueden saber, ahora en la pandemia, la clase se está tomando virtuales y es un desafío especialmente para los países de bajo recurso como son los países de latinoamérica y por tal razón creo que una presentación que tenga audios sería más divertida de ver que una presentación que solamente tiene letras e imágenes. Por tal razón en este vídeo les voy a enseñar cómo grabar su diapositiva. Así pueden ser más interactivo con sus estudiantes. Bueno, como pueden ver, tengo unas cuantas diapositivas pero la creé un poco rápido. Lo importante es aprender cómo grabarla. Bueno, después que estamos en PowerPoint y que creamos nuestra diapositiva, el paso para grabarla es aquí arriba en el menú nos vamos donde dice presentación con diapositivas. Está entre animaciones y revisar. Veamos ahí. Luego, buscamos donde dice grabar presentación con diapositivas. Entonces le hacemos un clic. Ahora nos presenta la pantalla de esta manera donde en la parte superior izquierda podemos ver el botón de grabar, botón de detener, botón de reproducir. Y lo importante, lo interesante de esta forma de hacer una presentación es que también mientras graba tu diapositiva puede escribir, puede hacer algún diseño y todo por el estilo, como si fuera una pizarra digital. Ahora, aquí en la parte inferior derecha se encuentra lo que es el micrófono. Antes de grabar tu diapositiva asegúrate de que el micrófono esté encendido. Así es cuando esté encendido. Si es así, si tiene la rayita atravesada, está apagado. Y si quiere video, puede encender esta que puede darle activar cámara y podrá grabarlo con video. Ahora no me deja grabarlo con video porque estoy utilizando la cámara para grabar este video que le estoy enseñando como hacer diapositiva. Pero, déjenme ver si puedo detener la cámara y mostrarle. Bueno, pero ya saben que pueden utilizar grabar su cara mientras están haciendo su grabación de diapositiva. Bueno, pero vamos a mostrar que sí funciona. Le damos a grabar. Y en 1, 2 y 3 se empiezan a grabar. Ahora se están grabando la diapositiva. videos educativos. Cuando ya han terminado con esa diapositiva, pueden pausarlo. Y si ya pueden escucharlo también, para escucharlo tienen que darle a detener y reproducir. Ahora se están grabando la diapositiva. Ahora se están grabando la diapositiva. videos educativos. Cuando ya han terminado con esa diapositiva, como pueden ver, funciona. Ahora le damos a siguiente. Aquí está la flecha. Siguiente. Y graba tu próxima diapositiva. 1, 2 y 3. Y se empieza a grabar. Entonces, si quieres pasar a la siguiente, lo detienes. Si quieres revisarlo, le da a detener y escuchar. Y se empieza a grabar. Ya ustedes saben que sí funciona. Ahora, le van a detener nuevamente. Y aquí le dan, si quieren continuar, le dan para... O si quieren volver atrás, también pueden volver atrás. Les decía que también aquí se encuentran unas herramientas que nos permiten escribir. Como pueden ver, podemos hacer diseño. Podemos escribir mientras hablamos, mientras grabamos y así sucesivamente. Bueno, ese es el fin. No olviden suscribirse a mi canal para seguir viendo videos educativos como este. Gracias. 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 Gracias.